La integración de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la ciudad y en el territorio, es esencial. Es esencial ya que hoy el 50% de la población mundial vive en zonas urbanas o en ciudades. Se estima que en 2030 o en 2050 habrá entre un 60 y un 70% de la población mundial allí. O sea que es una alta concentración y eso significa que también se concentrarán las molestias, los problemas para el medio ambiente y para la población. En la ciudad hay problemas de contaminación, de salud, de recursos y también de seguridad, de desigualdades y problemas sociales. Por eso es necesario reflexionar y replantear las ciudades y los territorios de otra manera para que sean más sostenibles y para ello hay que basarse en los ODS. Las ciudades y los territorios también son los espacios en los que habrá la posibilidad de cruzar los ODS entre sí y que sean transversales. Aquí en estos espacios habrá toda una serie de agentes que podrán actuar y la gobernanza será diferente. Necesitamos que haya una gobernanza compartida, cruzada, entre los estados, los agentes económicos y también los gobernantes locales y la población. De hecho, los gobernantes locales y las administraciones territoriales son actores indispensables para la implementación de los ODS de manera concreta en el territorio. Ellos son quienes deciden cómo será la planificación, cómo será el fomento del territorio, cuáles serán sus estrategias de desarrollo local y gracias a eso se podrán implementar ODS de forma transversal. Por ejemplo, todo lo que es salud, energías, luchas contra el cambio climático, infraestructura, por supuesto, sin dejar de lado la cuestión de la biodiversidad, el agua o el aprovisionamiento de recursos alimentarios. Para ello, las administraciones territoriales tienen una serie de herramientas, sobre todo herramientas de planificación. La planificación territorial se define como una herramienta que permite justamente alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y para ello nos ayudan a formular una visión del territorio a medio y largo plazo intentando simultáneamente racionalizar la infraestructura y los recursos. Hay una serie de herramientas en Francia que se denominan documentos de planificación. Por ejemplo, a nivel local están los PLU, planes locales de urbanismo. A nivel intercomunal están los SCOT, esquemas de coherencia territoriales y sino los SRADET a nivel regional. Estas son las herramientas que existen en el territorio francés, pero hay otros países que tienen otras herramientas de planificación para ayudarlas a tender hacia territorios más sostenibles. Por ejemplo, Colombia dispone de toda una serie de instrumentos que van del nivel nacional al nivel local. Cabe destacar que en Colombia hay una gran autonomía administrativa y financiera de las municipalidades en la gestión de las políticas de planificación y desarrollo. Y eso es lo que les permite, al mismo tiempo que responden al Plan Nacional de Desarrollo a nivel del Estado, implementar una serie de objetivos y retos a nivel territorial en su planificación. Y justamente allí es donde se inscriben algunos ODS. Y en Colombia trabajan arduamente en el tema de la conservación de los recursos y también en la lucha contra el contra las desigualdades y el empleo. Otro ejemplo es el de Benin, donde el fomento del territorio, la ordenación territorial y el urbanismo son una competencia compartida entre el Estado y los municipios. Para ello están equipados a la vez de un código de ordenación territorial y de urbanismo y de dos grandes documentos que son los esquemas rectores de ordenación y urbanismo y los planes rectores de urbanismo. Estos dos documentos permiten que las colectividades territoriales definan visiones, orientaciones y se basen en objetivos estratégicos como los ODS de los que ya hemos hablado. Lógicamente todo esto ha de hacerse con una gobernanza compartida en la que participa la población y los ciudadanos, porque sin ello, si esto no es así, no seremos capaces de implementar los ODS en los territorios y en las ciudades. Asimismo, existen herramientas para incorporar los ODS en la planificación. Por ejemplo, nosotros en la ADM actuamos en todas las medidas relativas a la lucha contra el cambio climático. Para ello en Francia tenemos dos herramientas. Uno es Climat Pratique, que es una herramienta que permite ayudar a la definición, permite contribuir a la definición de la actuación a nivel climático y permite la elaboración y la implementación de políticas de clima, aire y energía o el PCAET. O sea que realmente hace que las acciones sean operativas en términos del ODS 13. También tenemos otra herramienta que se llama CITERGY para dar vida a las políticas transversales de los municipios y las mancomunidades de municipios que proponen una especie de sellos de calidad en tres niveles para recompensar cuatro años de procesos y de compromiso de implementación de acciones de calidad en las políticas energéticas y climáticas. Verdaderamente es un instrumento primordial para las administraciones locales en su lucha contra el cambio climático. Y el sello CITERGY verifica y propone también seguir el compromiso de las colectividades en la Convención de Alcaldes. La Convención de Alcaldes es una iniciativa internacional convergente justamente con la Agenda 2030 por el Desarrollo Sostenible que permite reafirmar la implementación de los ODS a nivel mundial en los territorios y las ciudades. La Convención de Alcaldes es una asociación que promueve las cuestiones climáticas y energéticas a nivel mundial en las ciudades que se comprometen voluntariamente a implementar estas acciones. Por ejemplo, el caso de la Convención de Alcaldes de África Subsahariana decidieron adoptar los ODS al contexto africano. Por ejemplo, planteando las cuestiones de cambio climático, acceso a la energía, salud, bienestar y ciudades resilientes. La Convención de Alcaldes de África Subsahariana apoya a 13 ciudades pilotos y que promueven los ODS en la planificación. De hecho, la ADM colabora con estos organismos para mejorar la incorporación de estos objetivos en la planificación. Para adaptar estas cuestiones estratégicas de modo operativo y en la ordenación urbana, hay una serie de herramientas que nos permiten tener en cuenta algunos ODS. Hay que recordar que el ordenamiento urbano sostenible es una manera de mejorar la calidad de vida y reducir las desigualdades y los riesgos en la ciudad para la población. Las ciudades sostenibles deben basarse en estos ordenamientos de ciudades sostenibles. Y para ello les detallaré tres herramientas que existen en Francia. La primera de ellas, la AEU2, que es el enfoque ambiental del urbanismo y que es una herramienta desarrollada por la ADM. Es una herramienta de ayuda a la decisión política y estratégica para las decisiones de ordenación y planificación. Bueno, en este caso, más específicamente de ordenación o ordenamiento territorial. Y nos permitirá tener en cuenta algunos ODS y sobre todo las cuestiones ambientales y económicas. También hay otra herramienta que es la certificación HQE amenagement, es decir, higiene, calidad, medio ambiente y ordenación. Y esto nos permitirá ver si se ha tenido bien todo en cuenta en materia energética y de recursos en los barrios y edificios. Por último, hay otra actuación que se llama Eco Cartier, que es una actuación nacional que aspira a favorecer el surgimiento de una nueva manera de diseñar o construir una ciudad. Y esto se aplica a todo tipo de proyectos, renovación urbana, edificios nuevos, también el ámbito rural o a la gran densidad urbana. El Eco Cartier también es un compromiso con 20 subcompromisos y se puede transponer a cualquier contexto y a cualquier país. Por eso es que también tenemos ejemplos de ecobarrios en el resto del mundo. Por ejemplo, en China, con el ecobarrio de Wuhan, donde se ha tenido en cuenta la gestión del agua y los recursos en la concepción o en el diseño del barrio y también el tema del ahorro energético. O por ejemplo, Santiago de Cali, en Colombia, donde realmente hay una voluntad municipalidad de promover los ecobarrios con todos los retos económicos y de desarrollo de mercados verdes o mercados locales. Para concluir, vemos claramente la importancia de trabajar en pro de los ODS e inscribirlos en las ciudades y en los territorios ya de por sí en la planificación y también en las decisiones de ordenamiento territorial. Simplemente porque es allí, en las ciudades, donde vamos a abarcar a la mayoría de la población mundial y es allí donde se va a poder implementar cierta transversalidad entre los ODS y trabajar en las cuestiones de gobernanza y de inclusión de todos los interlocutores y de todos los partícipes en la construcción de la ciudad y los territorios sostenibles.